Atención, imputan cargos a Jorge Iván Lospina, es alcalde de Cali, por presuntas irregularidades en contratación de alumbrado navideño. El ver José Montaña Gallego, abogado que impuso la denuncia por el contrato de alumbrado navideño 2020, se pronunció al respecto. Dos exfuncionarios también se vieron presuntamente afectados. Este lunes 29 de enero imputaron cargos a Jorge Iván Lospina, es alcalde de Cali, por presuntas irregularidades en la contratación de alumbrado navideño del 2020, según lo confirmó la Fiscalía. La noticia se dio a conocer después de la citación de la Fiscalía, en la cual también se concordó la presencia de Marco Aurelio Vega, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, y a Juan Diego Flores González, gerente de Cali. De acuerdo con el comunicado oficial del ente investigador, se presentó ante un juez de control de garantías el exalcalde y los otros dos funcionarios como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en un contrato de alumbrado navideño para la capital del Valle. En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la seccional de Cali imputó a los tres funcionarios, Ospina, Vera y Flores, el delito de contrato sin cumplimiento a los requisitos legales. Adicionalmente, a Vera Díaz se le imputó además el delito de prevaricato por acción. Cabe mencionar que los hechos en materia de investigación ocurrieron el 26 de agosto del 2020. Elmer José Montaña Gallego, abogado que impuso la denuncia por el contrato del alumbrado navideño del 2020, se pronunció al respecto en su cuenta de X, el ex social antes conocida como Twitter. La fiscalía acaba de imputar cargos al exalcalde Jorge Iván Ospina por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Lo mismo hizo respecto al exgerente de en Cali, Juan Diego Flores y Marco Aurelio Vera, ex funcionario de la alcaldía de Cali. A Vera, además de este delito, se le imputó el de prevaricato, enfatizó el abogado. En ese sentido, el abogado Montaña enfatizó que en ese contrato se cometió la irregularidad de llevar a cabo un contrato interadministrativo, es decir, contratar de manera directa con las empresas municipales, a pesar de que éstas no prestaban estos servicios. Ese contrato se debió haber sometido a licitación. Montaña dio más detalles y afirmó que el funcionario Marco Aurelio Vera trajo a colación una sentencia de la Corte Constitucional que, para apreciar de una manera dolosa e intencional, diciendo que la Corte había señalado que el alumbrado navideño hacía parte del alumbrado público. Por lo tanto, si las empresas municipales no prestarán esos servicios, se podría contratar con ella el mismo. Sin embargo, la Corte había dicho todo lo contrario. Por lo tanto, ese contrato se celebró de manera irregular. Según el abogado, se espera que la Fiscalía radique el escrito acusación ante un juez penal del circuito del conocimiento y se adelanten las audiencias de acusación preparatoria y se inicia un juicio oral y público contra estos tres funcionarios.